Hoy en nuestra sección de salud y bienestar te daremos algunas recomendaciones para tu cuidado. Una buena noticia para los adictos al café es que los investigadores japoneses consideran que el consumo de un par de tazas de esa bebida al día ayudan a las personas de edad avanzada a prolongar la vida. El equipo de investigadores del Centro Nacional para la Salud Global y Medicina de Japón han presentado un informe según el cual el polifenol que contiene el café conocido como el ácido podrían ayudar a bajar la presión arterial. Los científicos suponen que la cafeína mejora la función de los vasos sanguíneos y los sistemas respiratorios de los seres humanos. A pesar de estar comprobada esta teoría, los científicos recomiendan no abusar de las bebidas, sobre todo a la gente mayor y a quienes tienen enfermedades cardiovasculares. Mascar chicle para unos es una costumbre muy fea y para otros es un hábito placentero. Se puede decir que comer chicle no es bueno ni malo, siempre que se haga con moderación. En primer lugar, el chicle no es un alimento, por lo tanto no conviene abusar de él. El chicle no es más que una goma y adictivos y engañar al organismo con mucho tiempo de masticación y nada en el estómago produce gases, acidez, irritación intestinal e incluso diarreas por el efecto laxante del sorbitón. Estudios norteamericanos e ingleses evidencian que los daños que pueden causar el uso de los tacones incluyen las pantorrillas y las rodillas. Según investigaciones, el uso de tacones trae repercusiones en las piernas porque al pasar mucho tiempo caminando con ellos, cambia la estructura de los músculos y tendones en las pantorrillas. Aseguran que vestir estos zapatos reduce las fibras musculares y endurece el talón de Aquiles, disminuyendo el rango de movimiento del tobillo y las posibilidades de tener una lesión se incrementan. Hasta aquí nuestra información. Soy Enmaria Herrera y nos encontramos en una próxima sección de Salud y Bienestar.